Grupo Eclipse presenta Un total de 157 padres y madres de 27 municipios emprenderán un viaje para reencontrarse con sus hijos migrantes en Estados Unidos luego más de 30 años con el programa Cabecitas Blancas del gobierno de Yucatán el cual les permitirá realizar una estadía de hasta 40 días en ese país para convivir y disfrutar de su familia Desde el Fórum Mayan Hall, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dozal entregó a los beneficiarios de este esquema sus visas y pasaportes para que puedan viajar a 13 ciudades del vecino país del norte y volver a abrazarse con sus familiares desde tanto tiempo Las madres y los padres yucatecos se estarán reencontrando con 127 hijos en las ciudades como Alabama, Colorado, Las Vegas, Los Ángeles, Louisiana, Missouri, Portland, San Francisco, Seattle, Texas, Utah, Virginia y Wisconsin Entre los beneficiarios del esquema están Telma Guadalupe Romero Pacheco y José Gilberto Hernández Rodríguez quienes en unos días podrán volver a sentir el abrazo de su hija quien hace 22 años se fue a Estados Unidos La familia es prioridad y ahí el gobierno del estado lo sabe y el programa Cabecitas Blancas va a ser sueños, realidades entre papás e hijos Miércoles 27 de marzo del 2024 y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir gracias Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy de entrar a tu dispositivo móvil Estamos en el Parque de San Juan entregando el corazón y el alma Somos pioneros de los noticieros que transmiten donde se generan las noticias en las calles de La Blanca, Mérida, Yucatán Antes que continúe la fiesta de noticias vamos al video positivo y constructivo del día de hoy Disfrútalo mucho, yo me quedo aquí contigo Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy pero sobre todo, no solamente disfrútalos sino haz algo todos los días para que tu metro cuadrado mejore y te garantizo que va a haber un mejor México para todos y ahora sí, que continúe la fiesta de noticias y esto tiene que ver con la ciudad de Mérida, Yucatán porque acaba de ganar un premio de parte del UNESCO ¿Quieres saber cuál es? Te lo comparto ahora Mérida presentó la mejor propuesta de toda la región ante la Organización Mundial para la Ciencia y Cultura UNESCO lo que le valió el reconocimiento como ciudad del aprendizaje además la capital de Yucatán destacó por tener la mayor cantidad de espacios con oferta educativa no formal por cada 100 mil habitantes en todo el país Hoy nos complace saber que nuestra gran casa, Mérida, ha sido aceptada en la red mundial de ciudades del aprendizaje del UNESCO Global Networking of Learning Cities uniéndose a un movimiento global para apoyar y acelerar la práctica del aprendizaje a lo largo de la vida expresó el alcalde Alejandro Ruz Castro destacó que con este reconocimiento una vez más Mérida se ubica en un plano internacional al unirse a esta red que ya cuenta con 356 ciudades en todo el mundo es importante que los ciudadanos sepan que el ayuntamiento no solo pavimenta calles construye parques o coloca luminarias sino que también es un gobierno humanista enfocado en mejorar la calidad de vida de las familias y ello implica programas de apoyo a la educación para formar académica en todas las etapas de la vida de nuestra población, señaló Ahora sí, entramos a uno de los temas que más nos encantan en Grupo Eclipse el tema político y este tiene que ver con qué es lo que está haciendo Víctor Hugo Lozano Poveda adelante con la información Víctor Hugo, candidato a diputado federal por el Distrito 6 de Yucatán se ha distinguido en esta campaña por su amplia trayectoria política tanto en Mérida como en Canasim En sus recorridos por el Distrito, el candidato ha utilizado su experiencia como la principal carta para ganarse la confianza de las y los vecinos de la zona Durante su carrera, Víctor Hugo se ha desempeñado como director estatal de transporte coordinador general de política comunitaria del Ayuntamiento de Mérida y subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos en el Gobierno del Estado En el 2021 fue electo como diputado local por el Distrito 4 convirtiéndose en el candidato más votado de su elección con más de 40 mil votos después recibió la confianza de su partido para ser el coordinador de la banca del PAM y con ello convertirse en el presidente del Congreso del Estado Tercer día de las vacaciones Aquí la pregunta es, ¿qué planes tienes? ¿Te vas a la playa? ¿Te quedas en la ciudad? Manda tus fotos cuando estés disfrutando de las vacaciones ya sea en la ciudad o en la playa y etiquétanos, estamos en Facebook como Eclipse Radio pero también te tengo un excelente plan si ya sea que vayas a disfrutar de una fiesta o también quieres estar informado en grupoeclipse.com.mx vas a encontrar todo lo necesario para que estés entretenido las mejores películas, las mejores series, las mejores canciones pero también los mejores noticieros lo único que necesitas es conexión a internet y un dispositivo móvil 24 horas, 7 días a la semana vamos a estar entregando el corazón para ti para que estés entretenido y disfrutes de estas vacaciones y desde el Parque de San Juan vamos a nuestro primer corte comercial estás con nosotros en Eclipse Noticias más cerca de hoy Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias Eclipse Noticias con Antonio García Con Antonio García Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias Hoy nunca estamos escuchando el video de la noche La noticia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García Hoy en el check de la noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana Me cando, ¿de qué lo hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! De marijón, ¿estás viendo que están cortas mis piernas? Decaente Decaente Ay, ma, está choreadito tu chuchú pero si aguanta Magda, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él Y en el check de la noticia televisión, streaming pues pueden vernos en Eclipse TV Eclipse Radio búsquenos en la web y allá nos van a encontrar Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de ese grupo Eclipse Hotel Los Aluces ¡Gracias! Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio diseñado para los que buscan tranquilidad descanso y el máximo confort Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti y si tú nos estás sintonizando ahorita no te preocupes como dicen por allá más vale tarde que nunca y te quiero dar el resumen para que estés en la misma sintonía que todos nosotros resulta que adultos mayores se van a reunir en el vecino país de Estados Unidos con sus hijos también tenemos que Mérida Yucatán ganó un premio de parte del UNESCO y Víctor Hugo Lozano Poveda tiene gran trayectoria en la política este se resume en disfrútalo mucho yo me quedo contigo en el Parque de San Juan para que continúe la fiesta de noticias un total de 157 padres y madres de 27 municipios emprenderán un viaje para reencontrarse con sus hijos migrantes en Estados Unidos luego más de 30 años con el programa Cabecitas Blancas del gobierno de Yucatán el cual les permitirá realizar una estadía de hasta 40 días en ese país para convivir y disfrutar de su familia desde el Fórum Mayan Hall el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal entregó a los beneficiarios de este esquema sus visas y pasaportes para que puedan viajar a 13 ciudades del vecino país del norte y volver a abrazarse con sus familiares desde tanto tiempo las madres y los padres yucatecos se estarán reencontrando con 127 hijos en las ciudades como Alabama Colorado Las Vegas Los Ángeles Louisiana Missouri Portland San Francisco Seattle Texas Utah Virginia y Wisconsin Entre los beneficiarios del esquema están Telma Guadalupe Romero Pacheco y José Gilberto Hernández Rodríguez quienes en unos días podrán volver a sentir el abrazo de su hija quien hace 22 años se fue a Estados Unidos Mérida presentó la mejor propuesta de toda la región ante la Organización Mundial para la Ciencia y Cultura UNESCO lo que le valió el reconocimiento como ciudad como ciudad del aprendizaje además la capital de Yucatán destacó por tener la mayor cantidad de espacios con oferta educativa no formal por cada 100 mil habitantes en todo el país hoy nos complace saber que nuestra gran casa Mérida ha sido aceptada en la red mundial de ciudades del aprendizaje del UNESCO Global Networking of Learning Cities uniéndose a un movimiento global para apoyar y acelerar la práctica del aprendizaje a lo largo de la vida expresó el alcalde Alejandro Ruz Castro destacó que con este reconocimiento una vez más Mérida se ubica en un plano internacional al unirse a esta red que ya cuenta con 356 ciudades en todo el mundo es importante que los ciudadanos sepan que el ayuntamiento no solo pavimenta calles construye parques o coloca luminarias sino que también es un gobierno humanista enfocado en mejorar la calidad de vida de las familias y ello implica programas de apoyo a la educación para formar académica en todas las etapas de la vida de nuestra población señaló ahora sí ya estás en la misma sintonía con nosotros por este resumen de noticias y seguimos y te comparto lo siguiente en Grupo Eclipse le damos continuidad a las notas principales y esto tiene que ver con el caso de Campeche y la gobernadora Laida Sanzores te comparto los detalles ahora al menos 13 mil campechanos salieron nuevamente a las calles el domingo para exigir la renuncia o destitución de Marcela Muñoz Martínez jefa del mandato o del mando policial del estado esto en medio de denuncias de cancelación del transporte público y de politización del tema ante la presencia de militantes de movimientos ciudadanos priistas panistas y perredistas según los presentes el descontento aumentó con la visita de Laida Sanzores gobernadora de Campeche a las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana la medianoche de este viernes intentando disculparse y limar as perezas pero los agentes le exigieron la renuncia de Muñoz Martínez y enojada la mandataria decidió retirarse del lugar lonas cartulinas mantas niños adultos y abuelitos mosistas priistas panistas y perredistas los presentes gritaron consignas de descontento con el gobierno de Campeche la renuncia de Marcela Muñoz de Laida Sanzores fueron parte de los gritos de justicia para lo sucedido en la madrugada del 15 de marzo en el penal de San Francisco Coben un operativo que puso en riesgo la vida de al menos 38 elementos policíacos de los cuales 20 fueron mujeres y 19 reclusos que fueron heridos y seguimos con temas políticos y este tiene que ver con Huacho Díaz Mena y Cusamá adelante con la información Joaquín Díaz Mena candidato a la gubernatura de Yucatán hizo un llamado a potenciar turísticamente el municipio de Cusamá destacando su ubicación privilegiada dentro del anillo de cenotes de la región durante su campaña el aspirante de Morena prometió atraer un mayor número de visitantes para impulsar la economía local una propuesta que recibió el respaldo de entusiasta de los residentes de Cusamá el candidato también conocido como Huacho Díaz Mena subrayó la importancia de la cuarta transformación y su visión de un bienestar integral para los yucatecos especialmente para los más necesitados reafirmó su compromiso de continuar y expandir los programas sociales iniciados por el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador así como introducir sus propias iniciativas tales como la tarjeta de mujeres bienestar destinada a apoyar a las madres jefas de familia y becas universales para jóvenes estudiantes el candidato también reiteró su promesa de enfocarse en los trabajadores del campo y otros sectores marginados asegurando que serán escuchados y atendidos en un acto acompañado por figuras políticas y representantes de varios partidos Díaz Mena instó a la ciudadanía a apoyar a los candidatos de Morena PT y el partido verde en las próximas elecciones subrayando la importancia de trabajar en equipo para lograr el avance de la cuarta transformación en México y específicamente en Yucatán En Eclipse Noticias te damos las mejores notas sí locales pero también nacionales como la siguiente que tiene que ver con el descarrilamiento del Tren Maya y lo que dice nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador adelante con la información Luego de que se diera a conocer que un vagón del Tren Maya se descarriló en la estación de Tixcocop en Yucatán este día el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado al respecto afirmó que se debió a un error humano sin embargo se están realizando las averiguaciones sobre el incidente el mandatario dijo que el incidente se originó debido tal vez a un error humano sin embargo se están investigando para descartar que haya sido algo intencional el presidente destacó que el sistema de seguridad del tren funcionó bien y debido a ello no hubo heridos ni desgracias tras el accidente los hechos se dieron el lunes 25 de marzo por la mañana el tren había partido de Campeche con dirección a Cancún tras el incidente circularon diversas fotografías en redes sociales y videos del descarrilamiento Vida Gómez candidata a la gobernatura del estado de Yucatán se reunió con los estudiantes para saber las inquietudes de ellos te comparto los detalles ahora con la visión con la visión de las juventudes se fortalece el proyecto del gobierno ciudadano que terminará con el viejo modelo unilateral donde las decisiones las impone una sola persona la candidata de movimiento ciudadano a la gobernatura de Yucatán Vida Gómez Herrera participó en el foro Wadi Moon en el que respondió preguntas sobre diversos temas hechas por estudiantes de preparatoria y de carreras universitarias de diferentes planteles Vida resaltó el interés de las juventudes por conocer de cerca las propuestas que promueven quienes pretenden gobernar el estado en este espacio las y los universitarios expusieron temas como el ordenamiento del crecimiento inmobiliario el problema del agua en Yucatán la generación de empleo y los derechos laborales así como la expansión urbana gentrificación la agenda feminista prevención del crimen salud mental y drogadicción antes de ir a nuestro segundo corte comercial te quiero compartir que estamos en el parque de San Juan pero no estoy solo estoy con este caballero que se llama Armando Armando te tengo una pregunta imagínate que del otro lado de la cámara hay una persona que no tiene planes para las vacaciones que le recomendarías a esas personas bueno esta persona si tiene una solvencia económica podría irse a Acapulco a Cancún que todo su lugar aunque me veas así mal vestido pues tengo he viajado mucho y sigo viajando correcto podría irse de vacaciones para estas temporadas más cercano de las playas que es Progreso Cisal Chelem Chicxinú entonces ya no hay pretexto planes hay para todos los bolsillos quédate con nosotros estás en Eclipse Noticias más cerca de ti saludos hoy en el check de la noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana me encantó de que lo hicieron de gabardina corriente ay de marijón estás viendo que están cortas mis piernas decente decente ay ma estás choreadito tu chuchú pero si aguanta de marijón Macta te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en el y en el check de la noticia televisión streaming pues pueden vernos en Eclipse TV Eclipse Radio búsquenos en la web y allá nos van a encontrar todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio diseñado para los que buscan tranquilidad descanso y el máximo confort pues desgraciadamente esta es la hatch como decimos los yucatecos o la última de las noticias imagínate esta situación estás pasando en tu vehículo sobre un puente y un buque choca contra ese puente y se caen automóviles parece de película pero es la realidad y esta es una nota internacional que pasó en Estados Unidos te comparto los detalles ahora choque de barco carguero causa el derrumbe del puente Francis Scott Key en Baltimore un buque portacontenedores se estrelló contra un importante puente en Baltimore en la madrugada del martes lo que hizo que la infraestructura se partiese en varios puntos y cayese al agua varios vehículos se precipitaron a las frías aguas del río y los rescatistas buscaban al menos siete personas dos personas fueron rescatadas del río una de ellas en estado grave según el jefe de bomberos de Baltimore James Wallace las autoridades podrían estar buscando a más de siete personas indicó y añadió que la cifra podría variar no estuvo claro si los dos rescatados estaban incluidos en los siete al parecer la embarcación habría impactado contra uno de los pilares del puente Francis Scott Key según un video publicado en ex antes Twitter el buque se incendió generando una espesa humareda negra miércoles 27 de marzo del 2024 tercer día de vacaciones qué es lo que estás haciendo con estas fechas muy importantes ya sea para descansar para meditar o por qué no para seguir trabajando como nosotros que entregamos el corazón y el alma donde se generan las noticias en las calles de la Blanca Mérida de Yucatán y hoy nos tocó en el parque de San Juan y desde aquí te quiero compartir que en grupo eclipse.com.mx vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido las mejores series las mejores películas y por qué no los mejores noticieros y desde aquí te quiero compartir la frase de diamante junto con la palabra gracias aparte de todo lo que es el grupo eclipse porque sin ti no seríamos nada y la frase es la siguiente si tienes una vida completa y exitosa dormir no es lo más importante lucha para que esos sueños se hagan realidad pasos de bebé pero en la dirección correcta y sobre todo no le tengas miedo a fallar nos vemos mañana no es lo más importante Gracias por ver el video